¡Quiero puede! ¡Quiero puede! ¡Oye, oye, que nace! ¡El último! En 3, 2, 1 ¡Hola Brian! ¿Cómo estás? Bienvenido a un podcast más de Explodation El día de hoy traemos un tema súper importante Pero antes de eso vamos a presentar al invitado el día de hoy ¡Oye, esto! Tengo que dar un anuncio, tengo que dar un anuncio Que la producción dice que nosotros hablamos mucho Y no dejábamos al invitado hablar Entonces, coño, vamos a hablar mucho, mantito Y vamos a dejar que el invitado hable ¡Pero bueno, Brian, presentate! ¿Quién sos? ¿De dónde saliste? ¿Qué es tu procedencia? No puedo hacer una mejor presentación de la que vos me hiciste Pero ajá, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Tu apellido? ¿Qué, niño? ¿Dónde sos? De Managua, de Finlandia, donde púchica Mi nombre es Brian José Pérez Candela Nombre completo, 19 años De hace un niño todavía Y vivo en Managua 19 años, me gusta 19 años porque vamos a hablar de la primera vez, Brian Algo que vos también vas a tener más, adelante Pero bueno, Brian, como ya lo dije, el tema del día de hoy Es tu primera vez, Brian Vamos a iniciar con la... ¡La primera vez! ¡Un amanecer bonito! Y una culiata ¡No! Seguimos Entonces, vamos con la primera pregunta ¿Cuántos años termina para allá? ¿Cuándo fue tu primera vez? 16, casi 17 ¡No, así viene de tenerse este mar! Y tener 19 fue hace 4 años, por ahí Andá bien en matemática, como hace 2 años, 3 años Desconozco, ¿cómo fue tu primera vez? Mira, no fue Sí fue planeado Ajá Pero no fue como yo lo tenía planeado ¿Y cómo lo tenían planeado? Para cruzar Ay, no me haces un lugar No romántico, no, no, no fue un lugar No, me haces la planificación como fue Correcto Entonces, estaba en mi casa Yo sabía que se iba a quedar sola en mi casa Muy bien Muy bien Entonces, película, la típica No sé yo, bajo la misma estrella, etc Ah, película, el Netflix, el de Netflix, el de Netflix Exacto, exacto, para que yo esté en punta de moda Entonces, una cosa llevo la otra y... ¿Cómo fue este momento? ¿Cómo fue? Queremos detalles Es que este chavala, madre No, es que... No, es que tampoco, tampoco es como que estás con la chavala Y le vas a decir, sí, mira, culiemos No, madre ¡Valentor! Se hizo la mesa por la verdad Ay, baja Entonces, entonces... Sí, claro, estábamos viendo películas Estábamos viendo, creo que bajo la misma estrella Luego, nos calentamos Ajá, par de besos Sí, exacto, par de besos Una mano yo, una mano E Fue ese proceso Y básicamente Yo estaba primero en la cama de mi hermano con ella Después me fui a mi cuarto Ya cuando nos calentamos, nos fuimos a mi cuarto Esto, el calentamiento, ¿dónde fue? En la cama de mi hermano Ajá, ahí Fiela Salal, en mi cama En mi cuarto ¿Y por qué comentaron en tu hermano? Porque la cama de mi hermano es más grande y es más... Más cómoda Más cómoda, exacto En este momento en una sola palabra Experiencia nueva Dos palabras Experiencia nueva, pero bonita Y como... y como... y como... A ver, yo quiero que... A ver, cada quien tiene su idealización de cómo fue la fin de cómo va a ser tu primera vez Yo soy bien Pero... pero... Ay por favor Pero decime Brian, ¿cómo vos pensabas que iba a ser? O sea, iba más o menos... o bueno, quedó como pensabas que iba a ser? Ah, como te dije al comienzo, no fue como yo pensaba, pero fue bonito Pensé que iba a ser más bonito, que iba a tomar la iniciativa, que... que... ¿Sabes cuál es la variante aquí que ustedes todavía no saben porque no se les ha dicho? Que ella era dos años mayor que yo ¡Qué rico! Pero los dos eran muy bien Yo no sabía que era muy bien ¿Y cómo te dices? Entonces... ¿Ella te lo dijo? ¿Cómo te das cuenta? No, porque no todas saben Sí, no todas saben Sí, no todas saben ¿Eso es un mito? Sí, eso es un mito Sí, eso es un mito En este caso es un mito Fiezanlo A la tequeta Ajá, ella se sabe de ahí Exacto ¿Y entonces vos matabas? 19 ¿Quién tendrías? Yo tenía 16, 17 y yo tenía 19 19 No, no termino de vivir este rompecabez también ¿Vos? ¿El productor? No, la abuela todavía A mí también soy el productor No, esta teniendo un abuelo Bueno, siguiente Ah, bueno, este lugar fue, ya dijiste que fue en tu casa Así es ¿Volverías hacerlo con esa misma persona? Sí ¡Qué rico! Dijo, pero vos que sos étero, vi... Soy étero Ok Es que para saber cómo identificar las cosas Es la situación Así es Esa pregunta no está ahí en tu pregunta Ah, lo siento Lo hice Es para él Ahora, ¿cómo o bueno? ¿Qué sentías por esa persona en ese momento? ¿Fue solo culiadera o fue realmente que estaba en una relación o algo así? Tenemos una relación Sí Y de hecho, hasta la fecha ha sido mi mejor relación Entonces, el dar el siguiente paso Por eso es que tengo tantos recuerdos bonitos con esa experiencia Porque fue una relación bonita No fue una relación desastrosa de nada O sea, yo con esa persona no... Sigo patinando Sigo patinando Sigo Ay, lo siento Está planeando No, yo sigo patinando Porque yo... ¿Cuál es la curiosidad? Es que, es que en mi mente estoy tratando de unir, pero no logro unir Pero bueno... Te lo compacto Te lo compacto Te lo compacto A ver No iría A ver, seguimos ¿Qué tal la experiencia del primer delicioso? Calientito Placentora ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Queremos detalles Queremos detalles Se siente bastante apretado Pero eso es porque ella era virgen Así que si otras personas tienen su problema Ajá, ya está de parte que no es virgen Sí ¿Y cómo sentís la diferencia? Se siente la diferencia No, no No, porque... Por eso les digo que... Pero se siente un poco diferente Por eso les digo que es mejor bule Por el culo Por el cielo Pero va a estar cerradito Pero nadie me hace caso Siguiente pregunta ¿Qué tan buena fue esa primera vez? Álvaro ¿Cuánto? A ver... ¿Qué pasa a ti? ¿Eres enamorado? ¿Pues el John? ¿Pues el John? Porque no me lo va a hacer pronto Pero lo quiero preguntar ¿Cuántas veces creemos? ¿Cuántas veces creemos? ¿Cuántas veces creemos? De hecho... ¿Que yo esté consciente? Dos No sé si Nunca le preguntás No, no Porque yo tengo una amiga que no vea que es un hombre Que una vez te va a meter un motel Y le pegaron cinco O sea, la madre te vino cinco veces ¿Que la madre te vino aquí? No, no 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 Siguiente pregunta César ¿Sentiste dolor? ¿Sentiste dolor? ¿Hardor al final? Un poco Línda Leve ¿Al final? Sí, cuando terminé de tener sexo Ardor Un poco Ah, ok, entiendo Quizás el látex Entiendo ¿No sos alérgico? No, no soy alérgico No, no soy alérgico ¿Pero te vas a poner en el momento? Sí Yo soy tal vez por la presión o algo así ¿O por lo que era alérgico también? Sí Sí, claro Bueno, hay que ver Porque si es circuncidado A veces la gente que es circuncidada No tiende a tener mucho Bueno, además que es de la inseguridad En cierto tiempo No hay como que realmente toda la Pero si no es circuncidado Entonces ahí sí puede ser Eso te lo tengo que decir Espero que no No, pues ya conozco Ya no hablamos ¿Qué lo digas, mi amor? Reyes, creemos que es necesario Que para lograr tener una relación sexual Obviamente tiene que haber un vínculo Pues en dependencia de la madurez de cada persona ¿Por qué? ¿Por qué? El único vínculo El único vínculo es a la prima Respondiendo a tu pregunta Mira Creo que es en base a la madurez de cada persona Porque Hay personas a las que Te inculcan algo desde pequeño Y crecen con esa idea Entonces dicen No, yo tengo que tener una relación sentimental Para poder tener relaciones ¿Qué gusta? Tienes la voz ¿Será que es como tienes la voz? ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! Pues el culo Le cuento a mi porque no lo ve Porque está sentado ¡Que lo muestren! 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 ¡Ay, mira, mira! No, es natural, es la marcona. No diré nada. ¿En la producción soy el único de la junta de mi modelo? No, es el hetero banquito. No, de la producción. Ah, de la producción. Sí, hay uno que es hetero, dicen. Dicen. Pero bueno, me viene el tema entonces en conclusión. Sí, es independencia de la persona. Tienes que hablar. Tienes que hablar. Yo pienso que no. Yo pienso que no porque siento que hay que saber diferenciar. Si vos estás soltero, por ejemplo, y no querés estar en una relación porque te sentís sentimentalmente bien estando soltero, pero sí tenés tus deseos, entonces hablas con una persona y le decís, mira, yo no busco nada, pero quiero tener sexo. Y si la persona excede, pues ya está. Qué culen que teníamos. Amigos con derechos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, pero creo que es mi Instagram. Necesito seguir. Claro, Instagram. Sígan a la ryan, correcto. Arroba BP Caldera. BP. Sí. BP Caldera. BP Caldera, claro que sí. Oye, ¿me te apoyan? No, no. ¿Te habéis? No soy, no soy. No soy, no soy. Me gustaría eso. Bueno. Síganme en sus redes sociales y nos vemos. ¡Chau! 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 ¡Chau!